Nunca dejemos de soñar, nunca cooperando somos más fuertes, la verdad como una forma de vida. Un actor importantísimo en estos momentos que estamos viviendo es Confandi, la mano amiga. Un actor muy importante porque esperan tanto los hogares vallecaucanos, mucho más ampliando la geografía del occidente del país, tanto en este momento de la virtualidad, que precisamente hoy vamos a corroborar lo que se está haciendo, decirles que se amplía toda la oferta de servicios para que ustedes de sus casas puedan beneficiarse de los cursos, de los adelantos que tiene Confandi para todos los hogares. Está con nosotros Gustavo Arciliegas, el director comercial de Confandi. Bienvenido a la sala de Jairo. Jairo, buenos días, muchas gracias por tu invitación, un placer acompañarte. Gracias, señor. Bueno, estamos hoy en la virtualidad y desde allí, ¿qué ofrece Confandi para todos los hogares vallecaucanos? Hola, Jairo. Bueno, la pregunta es bastante amplia porque creo que ofrecemos demasiadas cosas. Hemos empezado un gran despliegue de una campaña que se llama Con Confandi el plan es en casa y básicamente consiste en cómo nosotros llevamos los servicios principales de Confandi a la virtualidad y cómo nosotros llevamos contenido digital a los hogares. a los hogares, pues desde la premisa principal de quédate en casa, numeral quédate en casa. Entonces, hemos llevado contenido, hemos llevado servicios, llevamos domicilio de las droguerías para que la gente pueda comprar desde su casa, domicilio en los supermercados. Tenemos a disposición un contact center muy grande para que la gente pueda pedir a través de un número único que al final les vamos a compartir. contenido en nuestras redes sociales de Confandi en Facebook, en Instagram, donde tenemos personas haciendo ejercicio, cómo cocinar nutritivamente, webinars empresariales. Es un amplio portafolio, Jairo, que sabemos que tiene un gran impacto en la población y que busca entretener y dar servicios de la mano amiga para la población vallecaucana. Muy bien, señor. Dejo a discreción suya por dónde comenzamos. Si por las droguerías, si por gastronomía, si por cultura, si por arte, en fin, bien pueda. Jairo, es muy importante una cifra con Confandi y planes en casa y es que llevamos básicamente un mes al aire de que empezó este tema de COVID y hablando con nuestro director general y con el comité directivo, pues hemos definido hacer este tipo de estrategias y hoy nos place decir que tenemos más de un millón de hogares conectados con nuestros servicios. Un millón de familias que se han conectado a ver temas de gastronomía, a ver temas de recreativos, a ver temas de cultura. Tenemos concurso de cuento en línea. Entonces ha sido un gran servicio que la gente ha valorado mucho y aprovecho, Jairo, y te cuento que el primero de mayo vamos a tener como siempre un concierto para nuestra población trabajadora, pero este año la población trabajadora quiere extender los beneficios a todos los vallecaucanos y a los que no están pasándola por un buen momento. Entonces tenemos 16 artistas que nos van a ayudar en un concierto en vivo el primero de mayo, donde ese día vamos a hacer un gran despliegue de un voluntariado con Fundy, que la gente va a entender cómo puede ayudar y cómo a través de la mano amiga llevarle bienestar a esas familias que están pasando por temas complicados. Gustavo, ¿los voluntarios quiénes son? El voluntariado con Fundy es una iniciativa que no es de la corporación con Fundy como tal, de la empresa con Fundy, sino que somos los 5.000 colaboradores de con Fundy que definimos hacer un tema que se llama voluntariado y que en el concierto del primero de mayo vamos a explicarle a las personas cómo durante todo mayo pueden vincularse a la campaña, pueden vincular hacia adelante donaciones de tapabocas, que tenemos una empresa que les vamos a estar comunicando que nos va a colaborar, tenemos donaciones empresariales, nosotros cómo le vinculamos, cómo le ayudamos a desarrollar ecosistemas de ayudas para empresas que quieran llevar mercados, si es de construcción al obrero que está en este momento sin empleo, si es de una empresa de manufactura a esas costureras o a esa gente industrial que no está produciendo. Entonces, a través de 16 artistas, Jesse Uribe, Alzate, Santiago Cruz, Willy García, vamos a estar conectados para explicarle a la gente el siguiente mes cómo vamos a colaborarle a esa población vulnerable. ¿Desde qué horas comienza este concierto? Desde la una de la tarde estamos conectándonos y vamos a estar alrededor de la medianoche. No es una donatón como la que exitosamente ha hecho la gobernación del Valle, como han hecho diferentes entes como Propacífico, que nos parecen labores a resaltar, sino que es toda una campaña que va a durar un mes, donde vamos a explicarle a la gente cómo entregarle beneficios a la gente menos favorecida. Vamos a tener supermercados y droguerías abiertos permanentemente para que la gente done lo que quiera donar. Entonces, es una campaña bastante extensa, donde vamos a tener apoyo del empresariado Valle Caucano y sobre todo de la población afiliada y trabajadora de Confandi. Gustavo, la logística de esto, ¿cómo va a ser? ¿La data de las personas menos favorecidas, las familias menos favorecidas, ¿cuáles van a ser? Eso nosotros tenemos un área que se llama asuntos corporativos y dentro de esos asuntos corporativos, unos análisis que están basados en sociólogos, donde básicamente definimos cuáles son las poblaciones que queremos impactar de manera beneficiosa. Hay una premisa importante, Jairo, y es todo lo que consigamos se va a definir en el camino cómo se va a entregar, pero va a estar auditado siempre por una firma que se llama Ernst & Young, que es EY, que nos va a dar la transparencia en todo el proceso de la campaña, pero básicamente hay una premisa principal y es si una empresa de Tuluá dona para el hospital o para Tuluá, los recursos se quedan en la localía de la empresa que lo está haciendo. Entonces, eso es muy importante. Cada empresa dice hacia qué ecosistema quiere beneficiar, qué beneficio quiere entregar. Puede decir, yo quiero entregar mercados, yo quiero participar de donar para el tema de protección en la primera línea de salud. Entonces, es una campaña demasiado, digamoslo, versátil, pero uno de los grandes componentes, Jairo, y que sí quiero resaltar es, no son donaciones corporativas, es decir, la empresa como tal, Denit, puede donar, pero lo que buscamos es que los trabajadores de las corporaciones digan, yo quiero donar medio día de salario, yo quiero donar dos horas de salario, quiero donar un día de salario, y eso lo que hacemos es entregarlo al voluntariado de Confandi, al voluntariado de Confandi, con el empresario que recaudó los recursos de fin en la población impactar. Entiendo bien si le digo, Gustavo, entonces que es a los afiliados de Confandi y a los no afiliados, comunidad en general, que quiera colaborar con algo. Sí, señor, es decir, son los afiliados dándole la mano a la población informal que no está pasando por un buen momento en este instante, es de los trabajadores afiliados a esa población que no está dentro del sistema. Y de los colaboradores de Confandi, a mutuo propio, han hecho esto también para ayudar en toda la logística. De acuerdo, y vamos a tener pues empresas afiliadas que nos van a ayudar con la entrega de los mercados que definamos, tenemos una amplia red de supermercados y droguerías que estaría a disposición de entregar los bonos de alimentación que definamos, y esto va muy acompañado, Jairo, y es importante destacar pues a una iniciativa de las cajas de compensación que no es voluntariado, sino que es por normativa y por gestión propia del sistema, pues ya vamos a entregar más de 400 mil millones de pesos de subsidio a los cesantes en esta crisis que estamos en este instante afrontando. Entonces, aparte que institucionalmente Confandi apoya, nosotros como voluntariado de Confandi también estamos aportándole al Valle del Cauca y a las personas menos favorecidas en este momento. Hombre, Gustavo, en esa geografía Valle del Cauca, no olvidar, por favor, a Buenaventura. Estamos, lo tenemos claro, Jairo, y estamos de acuerdo. Es decir, tenemos sucursal en Buenaventura, tenemos una gerente regional, Sandra Muñoz, que está muy pendiente de cómo podríamos apoyar allá a nuestro distrito turístico Buenaventura. Entonces, para nosotros es prioridad también, Jairo, estamos de acuerdo. Bueno, las horas para los afiliados a Confandi, para que ingresen a ver, bueno, vamos a ser puntuales, gastronomía. ¿A qué horas, cómo es, quién lo dirige, cómo ingresar? Muy buena pregunta, Jairo. Nosotros tenemos una parrilla semanal. Cuando hablamos parrilla es una gran opción de entretenimiento. Entonces, empezamos todos los días, todos los días varían las horas y las publicamos en nuestras redes sociales, pero para darte un ejemplo es, empezamos a las nueve de la mañana con cocina en casa, empezamos a mediodía, ya empezamos a mirar cómo hacemos entretenimiento infantil, a las tres de la tarde es lectura de cuentos y actividades para los niños, a las cinco, webinars empresariales, eso lo manejamos mucho para la comunidad de trabajadores de Confandi. La semana pasada nos acompañó César Caicedo, presidente de la Organización Colombina, Paco Botobar Caicedo, nuestro presidente, entonces nos enseñan diferentes temáticas que puedan aportar a emprendedores y a empresas a surgir y son temas muy motivacionales para el empresario y para esa pyme también que está un poco golpeada en este instante y por la noche cerramos también con ejercicios de recreación, rutinas saludables, también tenemos chefs que ayudan a hacer recetas nutritivas, entonces, Jairo, es una publicación tan dinámica que todos los días vamos haciéndole saber a la gente a través de redes sociales cuáles son las actividades en las que puede vincularse. Bueno, hay una palabra de los boletines que ustedes envían a la sala de Jairo que me gusta mucho citarla porque es una palabra clave por estos días y es que ustedes están buscando la armonía en las familias vallecaucanas, esa palabra armonía es clave. Totalmente, es decir, en el grupo directivo le hemos votado mucha corriente a cuál debería ser nuestro propósito corporativo y de manera unánime definimos un propósito que tiene dos arenas estratégicas, es la armonía para nuestros afiliados en tiendas y afiliados familia, la armonía de nuestras familias y la sostenibilidad de nuestras empresas, es decir, con Fundy se vuelve una plataforma bilateral donde con servicios empresariales mejoramos la calidad de vida de nuestras familias afiliadas y se entiende como armonía no subsidio sino el bienestar financiero, la salud, el wellness como se conoce en el mundo el bienestar holístico integral de las familias donde todas las dimensiones del ser que dan felicidad y tranquilidad las estemos activando a través de los servicios de la caja que mejor que el portafolio de una caja que tiene prácticamente todos los servicios a disposición de una persona afiliada entonces armonía fue el adjetivo y el atributo principal por el cual enmarcamos toda nuestra gestión de beneficios a nuestra población afiliada sí qué bueno hacer ese énfasis en armonía porque bien lo ha definido usted Gustavo como una gestión holística que precisamente es lo que más requiere hoy la humanidad y dentro de esa armonía lo que yo destaco es que necesitamos entregar lo mejor del ser humano para nuestro congénere es decir dar entregar buscar llegar aquel que lo necesita compartimos totalmente esa premisa y ese pensamiento que no es filosófico sino que es parte del ser que uno debería tener interiorizado y es básicamente lo que nosotros queremos es decir dar armonía es trabajar todas las todas las dimensiones del ser es decir cuando una persona está mal económicamente necesariamente eso desboca que su salud mental y su salud física entren en desequilibrio entonces lo que buscamos nosotros es dar salud financiera acompañar la recreación darte la mano en salud darte telemedicina ayudarte con usted sufre usted tiene temas de hipoglicemia tenemos contenido para que usted sepa no solamente tratar la enfermedad o las patologías sino prevenir las patologías entonces esa armonía es lo que nos permite a nosotros activar de manera multidimensional los beneficios y la y la el gran estado del ser como como persona si porque aquí si cabe muy bien gustar una famosa frase de don manuel carvajal no puede haber empresas sanas en una sociedad le voy a cambiar a don manuel y que me perdone allá en su otra dimensión lo siguiente no puede haber empresas sanas en una sociedad que no tiene armonía totalmente es decir las empresas se componen de personas y una persona sana física y mentalmente está comprobado que incrementa más de un 50% la productividad laboral es decir cuando uno como empresario o cuando alguien que tiene empresa o alguien que está al frente de su institución se define dentro de su plan estratégico darle armonía a las personas darle todos los beneficios ayudarlos con salud financiera ayudarlos con subsidio ayudarlos en el trabajo en este instante darles teletrabajo en buenas condiciones eso necesariamente incrementa la productividad estos días leía Jairo estadísticas como por ejemplo que todos estamos volcados a tener teletrabajo como estamos tú y yo en este instante pero está comprobado que ese teletrabajo da hasta un 43% más de productividad entonces estamos dando beneficio estamos dando comunidad está la familia resguardada cuidándose ante una pandemia como está declarada por la OMS pero estamos dando mayor productividad a las compañías entonces cuando uno entiende el círculo virtuoso de bienestar creo que convergen los objetivos corporativos e individuales y los propósitos redundan en mayor productividad valga la valga la literal así es el mundo está atravesando un momento importante y ahora nuestra realidad es esta ciudades menos contaminadas familias encontrándose personas haciendo lo que les apasiona talentos que ya no están ocultos y es que esta situación nos ha enseñado muchas cosas nos ha enseñado a reinventarnos como estudiantes trabajadores papás amigos y hermanos nos ha enseñado que el tiempo es efímero y que la tecnología sirve para mucho más que redes sociales que en casa podemos bailar jugar cocinar y hacer mucho más porque definitivamente el mejor plan está en casa confandi lo sabe y por eso hoy cree que lo que nos espera después es un futuro mejor una vida más consciente y en equilibrio una sociedad más creativa apasionada emprendedora y valiente por eso hoy les decimos que se cuiden y cuiden de su ciudad porque juntos saldremos adelante estamos conversando con Gustavo Arciniega director comercial de confandi sobre los servicios para que haya armonía en los hogares vallecaucanos lo que usted esté pensando como afiliado lo encuentra lo que usted quiera lo que quiera fortalecer su conocimiento allí está si usted quiere hablar de arte de cultura allí está confandi si usted quiere saber de gastronomía allí está confandi y todos los días como nos está diciendo el director comercial Gustavo Arciniegas hay una parrilla del ofrecimiento de versatilidad que tiene confandi para todos los hogares la otra palabra clave Gustavo es sostenibilidad esa sí que es importante porque eso entra en el círculo perfectamente de armonía no puede haberlo uno sin lo otro estamos de acuerdo Jairo y son complementarios por eso yo ahorita te planteaba de que hemos definido nuestra estrategia como que confandi es una plataforma bilateral de beneficios porque es una plataforma bilateral nosotros tenemos empresas afiliadas de todos los tamaños es decir cuando uno habla de empresa afiliada no se puede no se puede pensar únicamente en las empresas grandes nosotros tenemos 45 mil confandi tiene 45 mil empresas afiliadas de esas 45 mil 40 mil son pymes y empresas unipersonales entonces como en este momento y en todos los momentos económicos confandi le da una oferta de valor a ese pymes empresario también para que a través de nuestras plataformas sus servicios sean ofrecidos a una gran masa importante de afiliados entonces ¿qué hacemos? aparte de que están afiliados a la caja le permitimos comunicar sus servicios a toda la población y de esa forma nosotros damos sostenibilidad por ejemplo ahorita sabemos que los que los sectores de restaurante del sector obreca en general está muy golpeado entonces uno se sienta con los hoteles bueno señor hotel de pronto necesitamos habitaciones para que los médicos estén en ambientes seguros venga le damos la mano a este hotel con tantas habitaciones a este hotel con tantas habitaciones restaurantes señores tienen que inventarse necesitan vender de manera virtual compartan a nosotros y a través de nuestras redes sociales damos comunicación a los cerca de 650 mil afiliados que tenemos entonces esa sostenibilidad empresarial Jairo no es únicamente a través de subsidio capacitaciones que es lo que todo el mundo tiene presente de la caja sino a través de herramientas de marketing publicidad y cómo le podemos permitir a ese PYME empresario llegar a toda la población afiliada de nosotros para que incremente su nivel de ingreso y su nivel de productividad si Gustavo a propósito de esto en este diálogo que ustedes tienen permanentes con estas PYME con estas empresas unipersonales en fin y saquemos la realidad que es una una realidad pues que tiene su su porcentaje de incertidumbre saquemos esa esa realidad saquemos más bien también borremos la palabra COVID-19 y pongámosla numeral con vida 20 entonces de ahí para allá qué dicen los empresarios qué ha visto Gustavo Arciniegas como director comercial de Confandi en ellos en una MIPIME por ejemplo qué dicen para dónde quieren seguir esto es un momento Jairo de nosotros lo definimos como reinvención pues eso lo plantean diferentes pensadores yo creo que el mundo el mundo a través de su historia ha demostrado que a través en los momentos de guerra y en los momentos de tragedias naturales donde se activa mayor de manera exponencial la creatividad humana es decir cuando uno ve afectada su supervivencia es donde necesariamente y de manera obligatoria empieza a salir y aflorar la creatividad por el simple hecho de sobrevivir las MIPIMES pues que nos han contado obviamente están muy preocupadas el tema el tema es complejo el tema no es fácil sabemos que el gobierno nacional está haciendo lo mejor junto con los gobiernos departamentales y locales por cuidar nuestra integridad por cuidar nuestra salud y para garantizar una productividad hacia adelante pero las MIPIMES han entendido de que hay dos formas de reinventarse en este momento virtualidad con portafolio novedoso y buscar clústeres y agremiaciones que entre ellos mismos desarrolle mayor capacidad productiva y nosotros como Confandi somos una plataforma para ayudar a comunicar todos estos servicios nuevos entonces Jairo respondiendo tu pregunta de manera concreta ¿qué dicen los prime empresarios? están bastante preocupados ¿cierto? todo el mundo está reinventándose nosotros estamos poniendo a disposición nuestras plataformas para esa reinvención hay clúster importantes que se están dando en el sector de manufactura hay empresas aquí en Cari como Maínco que conocemos muy bien su sentido social y su buena su buen laburo que lleva en 25 años está agremiando empresas de confecciones para poder producir batas y temas quirúrgicos y de protección de primera línea de salud entonces la invitación es a reinventarse a entender que esta crisis no llegó para no es de un mes se demora un tiempo el COVID en nosotros que no tenemos que generar pánico pero tenemos que pensar en cosas nuevas y perder el miedo a reinventarnos entonces Jairo es creatividad 100% así es conversando porque es muy importante que pues esto quede pueda quedar algo para una persona para un director de una mi pyme para una persona que tiene que ver con su empresa la palabra clave es esa reinventarse esa es una palabra que tiene que aparecer todos los días en la mente de una persona que hoy tenga una mi pyme y hablando de los restaurantes porque yo hago una composición de lugar y de tiempo en este momento una persona con un restaurante vea hombre hay que mejorar el servicio a domicilio hay que mejorar el whatsapp colocando todos los días esa carta y hay que decir que ese plato es un plato nuevo con una cosa especial en fin y aparte de eso encontré Gustavo algo que me llamó la atención y es que hay restaurantes que están vendiendo los platos crudos para que también haya esa actividad en la casa es decir compre la persona el plato crudo lo compre inclusive casi eliminando el domicilio ir por él traerlo a la casa y elaborarlo no le parece que eso cabe dentro de la armonía totalmente totalmente yo esta semana tuve la fortuna de hablar con con una con una mujer que es empresaria del sector del restaurante muy conocida aquí en el Valle del Cauca y ella me manifestaba de manera directa exactamente el tema de la reinvención y ella y ella dijo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar tiene una población de colaboradores tiene más de 180 colaboradores en su compañía y dijo vamos a sacar productos congelados el producto congelado primero cuando llega a las manos de las personas al hacer la cocción en casa disminuye los riesgos de contaminación y demás con una entrega efectiva con alianzas como Rappi y adicional está dando entretenimiento para la casa porque ya el cocinar se vuelve una actividad en familia entonces creo que ese tipo de estrategias le apuntan a diferentes beneficios tanto empresariales como de la familia que se va a hacer que va a comprar este tipo de servicios y adicional con unos precios bastante asequibles entonces no estoy entrando en la publicidad de ese restaurante como tal que fuera de eso me parece maravilloso sino que todo el sector horeca hoteles restaurante y casino en general casino de comidas tienen que empezar a la reinvención y cómo facilito yo llegar a estas a estas familias a través de nuevos servicios precios más económicos cadenas de plataformas de domicilios que ya existen ciertos redes sociales y buscará también llegará a comercializar portafolio efectivo y eficiente Gustavo ¿manufacturas que hay? Manufactura un sector que se está disparando mucho todo el tema de manufactura están pensando en confecciones a alto nivel no solamente para consumo nacional sino para consumo para exportar cierto el tema de batas de gorros de los de los de los protectores de los zapatos y todo para el tema de primera línea de salud pues se hace necesario cierto hay una gran grandes volúmenes de personas haciendo tapabocas con la gran apertura que el INVIMA permitió entonces si siento que es trabajar por región es decir buscar oportunidades de manera agremiada y reinventarse si yo producía camisas ahora puedo tejer batas si yo producía zapatos ahora puedo tejer otro tipo de soluciones entonces creo que hay iniciativa muy importante la cámara de comercio también el asalto tiene iniciativas de clustering muy interesantes y hacia adelante Jairo yo creo que en otros programas podríamos sugerirte invitados que le permitan a la gente entender cómo se pueden clusterizar agrupar agremiar para desarrollar servicios y así cuidar puestos de trabajo y en teoría bienestar social me ha gustado que estamos enriqueciendo nuestro léxico porque ya tenemos el verbo clusterizar ¿no? sí señor sí señor es un anglicismo un anglicismo pero el clúster viene es básicamente como todo un rubro empresarial o industrial dedicado a un fin en común pues se une para desarrollar algún tipo de servicio hombre Gustavo es grande nuestro país hay mucho talento faltan sincronizar esto lo digo yo no lo dice usted falta sincronizar más al gobierno vea y voy a citar el nombre de la empresa multipartes 45 años en Cali 400 empleados se reinventó pasó de hacer accesorios para motos para buses a hacer camillas hospitalarias hombre pero pero el gobierno no le ha respondido y las cabillas hospitalarias que hace esta empresa las está haciendo con todas las recomendaciones técnicas de un grupo de profesionales de la medicina de doctores que manejan las UCI porque se necesitan unos detalles muy especiales técnicos para estas cabillas las está haciendo pero mira qué pasa el gobierno no ha dicho nada necesitando cabillas porque tenemos que tener algunos hospitales de campaña y ampliar algunas clínicas en fin no lo ha abierto pero sin embargo dio la posibilidad a China para que importara se importara desde China mejor cabillas entonces allí hay una incongruencia lo digo yo que ojalá lo arregle el ministerio de comercio o la entidad que tenga que hacerlo en el gobierno colombiano no le parece yo siento que el gobierno y es una percepción de muchos de nuestro comité directivo si no somos todos pues el gobierno la está haciendo bien es una situación compleja de administrar es decir uno tiene que ponerse los zapatos de un administrador de un presidente de un gobernador de un alcalde que son situaciones bastante atípicas que confluyen muchos factores complejos a la misma vez y que administrarlo no es sencillo porque cualquier decisión redunda en bienestar para uno y puede ser nocivo para otros pero Jairo lo que estás planteando es lo que yo he venido digamos hablando en el esquema bilateral y te pongo un ejemplo nosotros necesitamos como valle y eso es parte de nuestro rol ahorita la nueva estrategia de confunding y es como nosotros ponemos a hablar ese pime empresario o esa empresa que está produciendo con los grandes compradores tenemos una historia muy exitosa de una empresa en Tuluá cierto que producía y exportaba miles de cámaras hiperbáricas pero en el valle nadie le compraba ¿qué hicimos? amarrar algunos compradores de sector salud que conocieran este tipo de empresas y que empezaran a generar compra y con esa oferta que tenemos local entonces básicamente hay jugadores como Confandi hay jugadores como cámaras de comercio que hay jugadores como diferentes clúster empresariales que debemos empezar a comunicar y hacer y hacer esas ruedas de negocio donde los grandes compradores y las empresas entiendan que también en el valle de Cauca hay una gran producción y que se debe desarrollar consumo local y también hacia adelante pensar en exportar también entonces sí comparto lo que estás planteando en el sentido de que nos toca a nosotros empezar a articular esa oferta regional y local con los grandes compradores también de la región tomémonos un tinto seamos amigos café águila roja calidad certificada unidos somos el mejor apoyo para tu proyecto de vida porque cooperando somos más fuertes comeva nos facilita la vida nuevas galletas con avena y granola colombina 100% con avena y quinoa y sin colorantes ni saborizantes artificiales el sabor es infinito pues como esto va a ser continuo que continua también sea nuestra entrevista le parece Gustavo está abierta esta ventana esta sala de Jairo además que afortunadamente uno está hablando aquí y en este momento no sabemos qué posible comprador en China en Islandia en Taiwán en Singapur allá en ese otro lado del Pacífico porque hemos pensado mucho también que nuestro mar del Pacífico que lo tenemos aquí a una hora y media es el mar de los negocios entonces uno cuando habla en estas plataformas digitales de hoy llega con una claridad única a cualquier parte del mundo y estamos hablando del idioma español y podemos convertir esta charla también ¿por qué no? en mandarín en inglés en italiano para que todo el mundo nos comprenda ¿no le parece? Sí, totalmente de acuerdo esto es un mensaje yo soy de las personas yo soy caleño obviamente mi acento se me nota de caleño y soy de esos caleños fanáticos de mi legión es decir siento que cuando nosotros líderes empresariales líderes de agremiaciones líderes de corporaciones nos juntamos por el valle le apostamos al valle de Cauca tenemos al valle como prioridad nuestra cosa empieza a cambiar es decir estos días en un webinar que muy formalmente el doctor César Caicedo presidente de la organización colombina nos compartió a las 5 de la tarde como todos los martes y jueves tenemos él decía temas bastante interesantes es decir nosotros como vallecaucanos muchas veces comunicamos somos ávidos en comunicar las cosas negativas pero si miramos los indicadores sociales de nuestro apartamento son de los mejores indicadores sociales de Colombia somos los tenemos la población a nivel departamental con mayor cobertura en temas de wifi con mayor cobertura en televisión la gente tiene mayores motos per cápita la gente tiene mayor carro per cápita entonces hay una cantidad de indicadores que nosotros y aquí lo estoy haciendo más no como mensaje confundir sino como reflexión personal tenemos que empezar a pensar más lo bueno que lo malo nosotros somos muy buenos hablando mal de nosotros mismos y nosotros de colgarnos tenemos que empezar a resaltar lo positivo es que tenemos que será oye ese ADN de donde viene en verdad porque hay un vallejocano que se destaca y nosotros somos los que dijera yo a ver la palabra le cuento bueno nos enfilamos para apuntarle a denigrar del tipo que está haciendo las cosas bien el tema el tema Jairo y es una invitación más de reflexión personal y es comuniquemos las cosas buenas las redes sociales también son para comunicar cosas positivas no las cosas negativas entonces es una postura vuelvo y reitero más bien Jairo no es una es una postura personal es comuniquemos lo positivo bien pero no se preocupe que el doctor Jacobo Tobar lo va a copiar perfectamente totalmente yo conozco a Jacobo y compartimos los mismos pensamientos hombre y una economía vallecaucana que no depende del petróleo si nosotros tenemos tenemos caña tenemos diferentes temas alimentación todos los pisos térmicos tenemos salida al pacífico a una hora y media como tú planteas es decir las oportunidades están pero tenemos que aprender a trabajar en equipo tenemos que aprender a trabajar en los que tenemos que aprender a trabajar por nosotros Gustavo Arciviega director comercial de Confandi muchísimas gracias Arciviegas ¿cómo le parece el apellido del maestro Germán? Sí señor mi familia palmireña del Valle del Cauca si quiero no quiero dejar pasar por alto este espacio Jairo para enaltecer la gran gestión y labor que hace nuestro personal de salud y el personal de salud de todas las instituciones que nos están ayudando a enfrentar esta crisis de salud que en teoría vamos por un buen camino si quiero enaltecer eso nuestro director de salud Guillermo Vélez que ha hecho una excelente gestión que ayer ya hemos tenido casos de alta en nuestras clínicas de la gente que estaba enferma de COVID ya lo estamos dando de alta tenemos partes positivas entonces no es solamente hablar de infectados sino de las personas que están volviendo a su vida productiva a su entorno de salud y eso no lo haríamos si ese gremio y si las personas de salud no estuvieran al frente de eso entonces si quiero enaltecer esa labor de todas esas personas de salud que están luchando por nosotros adhiero sí señor pues doctor gustavo muchas gracias muy amable no gracias a ti por el espacio les hago de nuevo la invitación primero de mayo unidos por el valle unidos por una causa 16 artistas lo vamos a tener por facebook instagram por ahí se registran vamos a tener rifas el américa el deportivo cali nos están dando camisetas tenemos patrocinadores aliados las personas que se quieran unir a la causa con patrocinio rifas donaciones ese día vamos a presentar cómo va a ser la mecánica para ayudarle al valle durante todo el mes de mayo no es un evento es toda una campaña entonces jairo aprovecho de nuevo agradezco tu invitación y estamos para servirte a ti y a toda la población del valle de cauca muchas gracias señor muy amable un abrazo fuerte igualmente saludo a todos los televidentes gracias gustavo arciniegas director comercial de confandi la mano amiga que bien cae es el lema en este momento tener uno una mano amiga en estos momentos de dificultad allí es donde se conocen los verdaderos amigos cuando hay dificultad y la mano amiga tiene un portafolio para todos los hogares vallecaucanos muy bien acogido por todos los afiliados a confandi por toda la familia del valle del cauca y del occidente del país toda esta programación que tiene confandi con motivo de este cambio que hemos tenido en nuestras vidas nosotros hemos borrado ya en nuestro léxico la palabra COVID-19 ahora empleamos con vida 20 nunca dejemos de soñar nunca cooperando somos más fuertes la verdad como una forma de vida la verdad